González en condición de ministro sustituto, del viceministro de agricultura Juan Alvarenga y otras personalidades que nos acompañan el senador nacional Fidel Zavala, muchísimas gracias señoras y señores. Conversatorio, políticas económicas para el desarrollo de la producción. Con los disertantes, Marcelo González, viceministro de agricultura y ganadería, economista Manuel Ferreira, ingeniero Alfred Fass y la licenciada Sonia Tomasone. Moderador de este evento, paso el micrófono al economista Blas Cristaldo para poder moderar y dirigir esta conferencia. Muy buenos días, qué gusto estar acá entre ustedes. Me siento como Roberto Carlos, que tengo un millón de amigos acá. Casi todos creo que ya nos conocemos. Así que, realmente una satisfacción, una oportunidad muy interesante de poder hablar de temas de importancia, no solo de coyuntura, tal vez temas estructurales de nuestra economía, de nuestro sector productivo, de los desafíos que nos vienen como país, ¿verdad? Para sostener nuestra competitividad. Felicitamos también a los organizadores de la feria, a la Unión de Empresas Agropecuarias, por ahí están los directivos de la UBA, que visionaron también este evento hace varios años, la amigo Sebastián, donde hablaban ellos de querer crear, digamos, en ese momento, un espacio donde realmente el actor principal sea el productor, y también, eventualmente, otros estratos de la sociedad, como los estudiantes, como los profesionales. Es decir, era un espacio donde se debatan temas de interés, temas tecnológicos, temas de conocimiento. Creo que vivimos en una época que los filósofos y analistas de la actualidad hablan de la posverdad, donde dicen que lo importante es el relajo, no el hecho. Y nosotros creemos que estamos en un grupo de personas que queremos rescatar un poco esto que decimos, de que la verdad se tiene que sostener en evidencia, se tiene que sostener en resultados, se tiene que sostener en el sentido común. Así que para mí es un privilegio, agradezco a Carlos, el organizador un poco de este espacio, el honor que me hace de considerarme idóneo para intercambiar un poco algunas palabras y conceptos con personas tan calificadas como la que tengo aquí alrededor mío. Empezando desde aquel extremo, el presidente Alfred, el presidente de la FECOPRO, el general agrónomo, docente, no da gusto salir tanto con Alfred de viaje, eso es porque donde él se va nomás le conoce a alguien, ¿verdad? Entonces, como siempre está ahí como, aparece ahí, le saluda, y luego te quedás ahí mirando, ¿y quién será este? Y bueno, una persona muy conocida ya por su rol en el procurativismo, en la docencia, ahora en la dirigencia gremial también. Bueno, Sonia, no vamos a decir cuántos años nos conocemos para no entrar en cosas indiscretas, pero Sonia Tomasone es una de las personas que a mí me consta, tiene una, un historial, digamos, de defender lo que es la producción agropecuaria a varios niveles, con una calidad y una profundidad de conocimientos y una calidad humana impresionante. Siempre está tratando también de encontrar oportunidades donde apoyar el desarrollo de los productores, de toda la cadena productiva, de una persona, yo no sé en qué momento se va a su casa, ¿verdad? Porque 23 horas, 24, por lo menos, creo que está en temas de todos los colores de gremialismo y de la defensa y la promoción de lo que es nuestra economía. Bueno, el doctor Manuel, no sé qué vamos a decir más, ¿verdad? Hace años también, una persona que ha, creo yo, tenido, sí, muy conocida y que ha tenido la virtud de pasar del sector público al privado, así con una suficiencia profesional y un comportamiento, este, digamos, profesional, muy ético, dando resultados en ambos sectores, ¿no? Es fácil pasar del público al privado al privado al público y que te, que detrás tuyo te sigan este, buenos recuerdos y buenos resultados en la gestión, ¿verdad? Porque son mundos que tienen reglas que uno tiene que conocer para poder moverse también ahí. Así que, Manuel, creo que es uno de los economistas más destacados que tenemos ahora en nuestro país. Tiene una cosa interesante en los economistas, yo también soy economista y siempre me dice, pero usted, no ha sido fácil, usted lo explica por lo que ya pasó, ¿verdad? Y en ese de explicar lo que ya pasó ni se pone en acuerdo, dice, por nosotros los economistas. Pero tiene la destaca de que está realmente en el mundo de la actividad real, como se dice, en la producción, así que eso hace que el saber conceptual, teórico, pueda tener también su antaje en la realidad. Lo mismo que acá nuestro querido viceministro, Marcelo, con Marcelo también nos conocemos hace ya unos cuantos años, con mucho gusto, vimos como Marcelo también es una persona con una preparación y una subvención profesional muy sólida y también con un testimonio de vida. Creo que también es una de las personas que ha hecho eso, lo ha hecho con mucho éxito, con mucho reconocimiento como Manuel de estar en el sector público, estar en el sector privado, estar en el sector público otra vez, ahora te vas a estar masquerando un sector privado otra vez, dependiendo de las circunstancias, siempre vas a tener un lugar con nosotros porque a lo largo de los años hemos visto cómo contribuiste significativamente con el país, ya sea en la función profesional privada, en el cooperativismo con nosotros en su momento y ahora en la gestión pública ya por varios años y con diferentes administraciones también, que es otro mérito adicional. así que yo estoy muy contento de poder compartir este espacio con estas cuatro personalidades y me voy quedando por acá cuando ustedes venían a escuchar a ellos, no a mí, ¿verdad? Así que voy a tratar de entrar directamente en el tema. La cuestión que hoy nos reúne es evaluar un poco qué tipo de políticas eventualmente conformadas por la interacción público-privada tienen que sostenerse en el tiempo. ¿Cuáles son aquellas que eventualmente no tenemos que incurrir? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el país? Porque no es solo un tema del sector productivo, no es un tema de los agricultores, de los ganaderos, de los que vamos a hablar acá, acá vamos a hablar de la economía nacional. Y cuando este sector representa algo así como el 60 o el 70% de las divisas genuinas que vienen del comercio internacional, eso tiene implicancias macroeconómicas demasiado importantes que le alcanza desde el primero hasta el último de los ciudadanos, reconozcan o no aquellos que estén en este tipo de debate. Así que vamos a hablar más que del sector productivo, vamos a hablar del país, su futuro, su competitividad, el futuro de nuestros hijos y qué es lo que nos desafía en este momento para mantenernos un poco en esa senda del crecimiento, de un crecimiento que también tenga un rostro humano, tenga un rostro por el cual las personas tengan, como dice don Alfred, esperanza y oportunidad. Entonces quiero empezar justamente con él, con don Alfred, expresidente de cooperativa de base, jefe en su momento de los programas de apoyo vecinal de su cooperativa, con lo cual tuvo un contacto pero de primerísima mano también con los productores de pequeña escala, la agricultura familiar en su comunidad, así que una persona que ha recorrido una serie de funciones, actualmente presidente de la Mesa de Carne Sostenible y de la Federación, también en el INVIO. Entonces don Alfred, yo quería empezar preguntándote si podés, a tu criterio, darnos, cuáles serían dos o tres elementos clave para lograr un crecimiento con estabilidad social, un crecimiento que sea traducido en bienestar en las comunidades, que no sea un crecimiento meramente económico, que sea un crecimiento balanceado, equilibrado, desde tu experiencia, ¿cuáles serían tres factores que desde la actividad agropecuaria podríamos decir se tienen que tener en cuenta para lograr un desarrollo sostenido y sostenible en el tiempo? No me haces la pregunta más fácil realmente aquí. Yo trabajé bastante tiempo con pequeños productores en San Pedro, en Itacurubia de Rosario y alrededores y yo creo que uno de los factores es que nosotros como los que somos productores o los que somos cooperativistas, cooperativas, empresas privadas, siempre tenemos que tener en vista a nuestros vecinos. En mi cooperativa en la comunidad desde 1965 se está haciendo cooperación vecinal y eso es una parte que creo que hace que toda la zona crezca y que no solamente una empresa o un sector específico crezca. Nosotros tenemos la visión de crecer juntos. Nuestro lema en nuestra cooperativa es avanzar juntos. Entonces eso es algo que yo creo que es demasiado importante. Uno tiene que ver a los vecinos pero al mismo nivel. Tenemos que trabajar juntos y yo creo que también una feria como esta es importante recordarnos que ganaderos, agricultores, que los que hacen leche, los que hacen carne, los que hacen sésamo o soja tienen que trabajar juntos. No tenemos que partirnos en secciones y verlo así. Cada uno tiene que ver al otro también. Por otro lado yo creo que es muy importante la educación y capacitación. Cuando yo pienso en la gente que hoy en día está en los programas de cooperación vecinal fueron personas que tuvieron la oportunidad de estudiar algo, de prepararse y de trabajar entonces en esos equipos. Nosotros nunca tenemos que olvidar que la base para el avance también económico es una buena educación y esa educación tiene que también basarse en valores, tiene que basarse en el carácter, no solamente conocimiento porque lo que necesitamos es justamente saber comunicarnos bien y muchas veces el conocimiento solamente así frío no va a funcionar entonces tenemos que también comunicarnos y lo otro buscar siempre la eficiencia aquí esta misma feria innovar me dice de todo y cuando nosotros vemos que por ejemplo la innovación que se dio en las últimas décadas y quiero nombrar un pequeño ejemplo en la India en 1960 más o menos pensaban que iban a morir todos porque era imposible que India con lo que producía podía darle a comer a tanta gente que estaba creciendo estaban creciendo enormemente y ahí vino un científico que en vez de no hacer nada y criticar hizo mejoramiento de los principales cultivos soja o sea trigo arroz y maíz especialmente entonces eso hizo que la India en el 1980 cuando según pronósticos que estaba perdida y iban a morirse cientos de millones de personas tenía un plus de 46% de la producción agrícola en esos pocos años y solamente creció 34% de la población entonces eso significa que la innovación es algo que es demasiado importante y no puedo no mencionarlo aquí en esta feria porque la innovación hace que un sistema que no es a la larga posible seguir se cambie de una forma en que no duele cuando nosotros queremos innovar y con subsidios y con cosas que no sabemos que no son rentables eso no funciona la innovación tiene que ser también rentable y eso también hoy en día en las políticas tenemos que cuidar mucho el otro tema por ejemplo hace 1700 en Estados Unidos estaban utilizando el aceite de ballena para iluminación y llegó a ser la quinta industria más grande 70 mil personas estaban trabajando ahí y estaban pero diezmando las poblaciones de ballena no no se logró terminar el problema con la prohibición sino que entró una innovación el pero entonces era mejor que el aceite de ballena y directamente le pasó ahí era más barato también bueno después vino la electricidad la electricidad hoy mueve todo entonces es mucho mejor para iluminar así que cuando hablamos de innovación siempre tiene que ser algo que al comienzo cuando lo probamos de repente no es rentable pero cuando lo aplicamos en la economía ya tiene que ser rentable y tiene que ser una solución posible muchas gracias don Alfred hablando de innovación Sonia vamos a hacer así por turno vamos a hacer bien ordenadito veníamos conversando de muchos temas hoy en el viaje de vendida antes de entrar también en estos desafíos para nuestra competitividad que vienen incluso digamos de factores que no son estrictamente de competitividad yo quería que nos ilustre rápidamente también hoy estamos acá en una feria de innovación y uno de los programas más innovadores que justamente reúne estos requisitos que dice don don Alfredo que fue un proceso ordenado fue un proceso si se quiere virtuoso en el cual los cambios vinieron dándose en la medida que también era rentable y era de calidad lo que se ofrecía como resultado de esa innovación y nos ha posicionado ahora como uno de los pocos países no sé si ahora otro con la característica de clima que tiene Paraguay que es un exportador neto de trigo y de trigo de calidad la soja es un tema espectacular vamos a hablar de eso también pero de hecho de eso hemos hecho en Paraguay programas de innovación sumamente sostenibles sumamente interesantes y uno de esos es el programa en el momento del trigo que vinieron haciendo con Capeco también con el sector público por supuesto también pero rápidamente me gustaría que nos cuentes un poco de esto de los principales logros como para que como sociedad empecemos a estar orgullosos un poco de nuestras propias realizaciones no estemos mirando siempre al espejo de otro y nos motivemos de que en Paraguay cuando las cosas se hacen en serio se pueden hacer cosas de altísimo impacto como en este caso todo lo que es la industria del trigo toda la cadena que después se fue generando pero todo empezó con investigación empezó con innovación pero una innovación que reunía esos requisitos de no vulnerar los principios también de competitividad en el mercado así que el tema del trigo nacional que ahora tiene una calidad privilegiada también de repente no conocemos mucho incluso en nuestro país así que podrías hablarnos un poco brevemente de todo lo que significó esto y del impacto que estamos viendo y de los niveles de calidad que ya tienen nuestros materiales desde el punto de vista genético y de productividad en trigo bueno muchas gracias realmente el programa del trigo empezó hace bastantes años por una iniciativa en el Ministerio de Agricultura pero quedó ahí quedó como estancado a veces vemos que por la burocracia estatal los entes públicos no tienen la suficiente agilidad para poder llevar a cabo ciertos programas por la burocracia estatal y ahí vimos que el trigo era un cultivo muy importante para la rotación del cultivo y sobre todo el consumo interno esto va a parecer que soy muy vieja me contó mi abuela de que el pan acá tenía lleno de agujeros horrible entonces bueno empezamos a estudiar cuánto es el consumo interno de pan y vimos que era muy interesante pero ¿por qué este programa tiene este éxito? porque acá hay que atender no solo es el tema de la innovación que es muy importante cuando empezamos a pensar en el trigo dijimos bueno ¿qué clase de trigo en un clima como Paraguay vamos a hacer trigo pan vamos a hacer trigo para fideos ¿qué clase de trigo vamos a hacer? y ahí es donde tenemos que trabajar tanto la área de investigación como la área de mercados ¿verdad? para investigar ¿cuál es el tipo de trigo que tiene más demanda y que nosotros podíamos llegar a producir por nuestras condiciones agroclimatológicas? entonces vimos de que Paraguay tiene una ventaja única en cuanto a la proteína y dijimos ok no vamos a competir con Canadá con su trigo el soft no vamos a competir con Argentina con su trigo para fideos o trigo para galletitas pero podemos hacer un trigo mejorador porque sabíamos que el volumen no iba a ser significativo entonces la idea era salir al mundo y a decir a los brasileros tu trigo es bueno pero si mezclas con mi trigo va a ser mejor entonces salimos al mundo a vender y la otra pata muy importante que es lo que todo el sector suele hacer cuando vamos a empezar un proyecto de investigación buscamos quién es el mejor en el mundo para hacer esto y lo contratamos ¿por qué? porque necesitamos que el know-how se quede en el país que la investigación se haga en el país y no solo importación de tecnologías o seguir recetas de otros países que no se adaptan a nuestra realidad y así fue que vimos que se hizo el primer convenio con Canadá después con el CIMIT de México y ahí lo conocimos a Mohan Koli y lo contratamos y lo trajimos directamente a Paraguay ¿verdad? para que entrene a estudiantes en lo que sea la investigación porque hay que ir pensando a futuro la investigación no es hacer hoy sino eso va a futuro y eso necesitamos crear capacidades nacionales mientras el ingeniero Cubilla Mohan y acá tenemos Cachita y un montón de gente que está acá ¿verdad? empiezan en el programa de investigación yo salgo a buscar mercados incluso era simpático porque cuando negociábamos preferencias arancelarias todavía no teníamos el producto pero yo ya necesitaba el mercado donde vender porque ahí es donde a veces los proyectos fallan tienen excelente investigación excelente capacitación pero no el mercado entonces mientras todavía se estaba investigando incluso recuerdo que varias veces lo llamaba Mohan como era nuestro trigo que íbamos a tener y ese era el que teníamos que negociar y habíamos quedado que era un trigo pan mejorador en base a eso se hicieron alianzas estratégicas porque el Estado es muy importante que participe en todas estas cuestiones se hizo alianza con las universidades con organismos internacionales de Brasil de Canadá y de Australia a fin de ir trayendo aquellas variedades en el proceso de investigación que más se adapte a las condiciones de clima y hasta ahora me quedo porque como verán nuestro pan es totalmente otra cosa no quiero hablar de marcas pero hay una marca mexicana muy importante y creo que nuestro pan hoy día puede competir ahí ahí ¿verdad? esto no acaba tenemos que seguir trabajando sabemos que un ser vivo va a ir mutando vamos a tener nuevas exigencias así que el programa de investigación va a seguir las alianzas públicos privadas necesitamos seguir y necesitamos seguir abriendo mercados lo único que sí podemos decir es que había otro problema ¿verdad? cuando empezamos a tener un trigo bueno que el principal mercado inicial iba a ser el Brasil ellos nos ponían precios ridículos para la fórmula 1 que teníamos nosotros pero ¿qué es lo que pasaba? no podíamos negociar de precios porque no tenemos volumen entonces empezamos una campaña señores planten trigo señores planten trigo aunque sea la mitad de tu parcela pero necesito volumen cuando empezamos a llegar a las un millón de toneladas de producción ahí sí nos vamos a Brasil espera un poquito mi trigo tiene estas características tiene que tener un precio diferenciado lástima que no podemos pasar las un millón de toneladas todavía pero es el futuro en la medida que tengamos mayor producción vamos a poder negociar mejores precios y mejores de acceso para los productores el problema no más que compite con el maíz y sabemos que hoy las condiciones mundiales tiran más al maíz que al trigo pero esas ya son coyunturas internacionales que hay que ir monitoreando es decir cuál fue en resumen el éxito que mientras se hacía investigación local con expertos internacionales ya teníamos los mercados abiertos entonces cuando tuvimos la primera partida ya teníamos donde colocar gracias Sonia